Una vez más estamos aquí y esta vez vamos a recomendar, a seguir recomendando series asiáticas En el vídeo anterior, aquí la Menda pues recomendó un Dorama Y yo quiero recomendar un K-Drama, ¿no? Porque me encantan los K-Dramas, porque soy un cursi, ¿qué le voy a hacer? Me encantan las ñoñerías y como siempre pues voy a recomendar algo ñoño, ¿no? Algo para reír, para llorar, para enamorarnos, para lo de siempre, ¿no? Pues para nuestro peculiar mundo happy de los Doramadictos, ¿no? Porque somos así, ¿qué vamos a hacer? Somos así Así que yo quiero recomendar un K-Drama que me he visto en dos ocasiones Primero, porque estoy enamorado del actor, pero no en plan enamorado, en plan ¡Ay, qué guapo es! Me lo como, no, o sea, me gustan las mujeres Pero también estoy enamorado de la protagonista, o sea, también Y no porque sea peculiarmente super mega atractiva, es que no le hace falta Porque tiene un encanto, un carisma peculiar, muy personal Y la verdad que a todos nos gusta esa actriz Y por supuesto me encanta este K-Drama Porque ondea en un mundo muy peculiar Es una serie muy original y que nos enseña los entresijos Del mundo del espectáculo, de los idols, los artistas, etc De una forma a veces un poco muy graciosa Hay que recordar que este K-Drama está guionizado O guionizado por las hermanas Hong A quien conocemos, por ejemplo, por Master Sun Así que os podéis hacer una idea de por donde tira este K-Drama ¿Y cuál es? Pues es Greatest Love ¡Gracias! ¡Gracias! Protagonizado por el gran, amado, adorado, venerado Cha Shen-Wong ¿A un altar le tenemos que poner? En un altar, o sea, yo el día menos pensado me lo tatuó en el pecho Y en el otro a Soji Sok, o sea, lo tengo claro A ti no sé qué voy a hacer contigo después de eso Está igual De acuerdo, sí, ya está Sojú, ya está ¿Qué tarea, de la sección, la cadena de la sección, todo tiene que ver? ¿Qué tarea? ¿Qué? ¿No? ¿Para no, no puedo decirlo? ¿Qué, tarea? ¿Qué? 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 ¿Qué te gustaría ver el tío? ¡Tingto! ¡Tingto! ¿Qué te gustaría ver el tío? ¿Para no hay nada? ¿Qué te gustaría? ¡Guys! ¡Ay, de! ¿Dó, ¡Dó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!